La Virgen está lavando pañales y los tienden en el bromero y los pajaritos cantan que el agua se va riendo Pero mira como beben los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La fiesta de Navidad es de amor 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 La Virgen está lavando pañales y los tienden en el bromero y los pajaritos cantan y el agua se va riendo Pero mira como beben los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La fiesta de Navidad es de amor la fiesta de Navidad es de amor, 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 la fiesta de Navidad es de amor. La Virgen está lavando pañales y los tienden el romero, y los pajaritos cantan y el agua se va riendo. Pero mira cómo beben los peces en el río por ver a Dios nacer, beben y beben y vuelven a beber. La fiesta de Navidad es de amor, 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 la fiesta de Navidad es de amor. La Virgen está lavando pañales y los tienden el romero, y los pajaritos cantan y el agua se va riendo. La fiesta de Navidad es de amor, 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 la fiesta de Navidad es de amor. La fiesta de Navidad es de amor, la fiesta de Navidad es de amor. La fiesta de Navidad es de amor, la fiesta de Navidad es de amor. La fiesta de Navidad es de amor.